7 maneras de acabar el día sintiéndote genial muchas personas con su ritmo frenético y su mundo hiper productivo se sienten como si estuvieran en una cinta de correr por sus tareas y obligaciones interminables nunca se bajan de esa cinta y luego diez años después se preguntan qué ocurrió en esa década y aquí un examen sorpresa cómo te sientes al final del día a ansioso insatisfecho por no haber hecho más cosas b molesto por algunas cosas que salieron mal c abrumado por todo lo que tienes que hacer mañana de feliz y satisfecho por cómo te fue el día si tu respuesta es cualquiera menos la de feliz y satisfecho entonces este vídeo es para ti el colmo del fastidio es tener un lienzo y no pintar en él lo que nuestro arte indique si no te estás tomando el tiempo para realmente disfrutar de la obra de arte que estás creando cuál es el sentido de todo la solución un conjunto de prácticas nocturnas para bajarte de la cinta de correr admirar la obra de arte que creaste durante tu día y reflexionar sobre qué otras obras geniales deseas crear en el futuro aquí te presento siete maneras de lograr esto 1 piensa o escribe 10 cosas maravillosas que sucedieron durante el día si eres una persona nerviosa e inquieta al final del día seguramente desearás haber hecho un par de cosas más para sentirte satisfecho esto distorsiona tu visión de lo que realmente ocurrió durante el día por lo que aparenta ser más negativo de lo que realmente es al hacer este ejercicio la mayoría de personas encuentran que su día fue francamente bueno hace el ejercicio 2 reescribe una cosa que querrías haber hecho diferente es una buena manera de gradualmente cambiarte a ti mismo elige uno de los incidentes que has tenido en el día imagina cómo habría sido si hubieras actuado de otra manera imagínate ese escenario como si realmente hubiera sucedido de esa manera lo bueno de los cerebros humanos es que tratan a las cosas imaginadas como si fueran reales y que sucedieron en realidad esto significa que imaginarte cómo te hubiera gustado que algo sería entrenas tu mente para que la próxima vez sea mejor 3 felicita a tu pareja por alguna cosa que te guste de él o ella cuando os vayáis a dormir dile eso que te gusta tanto de él o ella y hazlo con un sentimiento de profundo amor y gratitud el uno con el otro 4 mira o lee algo que esté alineado con tus sueños lo que le echemos a la mente eso cosechará si te mudaste de un país no tienes buenos recuerdos de él y echan un documental y lo ves por curiosidad tu mente recuerda lo malo de ese lugar ¿de qué te sirve? así que sé cuidadoso de la manera en que alimentas a tu mente alimenta tu mente en cosas que estén alineadas con el lugar donde quieres llegar lo que le echas a tu mente te ayuda a ser la persona que quieres ser 5 encuentra tu preocupación y comprometete a tomar acción al día siguiente para arreglarlo esta es una clave para evitar despertarte en pánico a las 3 de la mañana todos tenemos la mente ocupada en algo como puede ser encontrar un nuevo lugar donde vivir por un empleo difícil problemas económicos adoptar medidas ayuda a salir de la preocupación y a pensar en las posibilidades comprometete a tomar acción mañana puedes entonces estar tranquilo con un paso a la vez sabiendo que mañana sabrás manejarlo 6 disponte a tener una mañana tranquila cada mañana ponle un tono a tu día para que sea de posibilidades correr hacia todos lados como una pelota no ayuda a la causa toma la acción que pensaste el día anterior para asegurarte de que tengas una mañana fácil y alegre 7 lee tus sueños y celebra el progreso debes tener tus sueños escritos o grabados en audio en tu escritorio si no los tienes considéralo como una tarea para hacer en cuanto puedas cuando los tienes mantén esos sueños en tu corazón y mente como un amigo querido que te acompaña durante todo el día al leer o escuchar tus sueños cada noche te ayudará a recordar qué está pasando en tu vida y a celebrar los pequeños logros que has conseguido para llegar hasta ahí si sigues al menos uno de estos 7 puntos comenzarás a disfrutar y a apreciar cada día como un regalo te mando un abrazo soy Elias Benson de aumentandomeautoestima.com barra blog si te gustó este vídeo compártelo y suscríbete al canal y te gustó este vídeo compártelo y suscríbete al canal y y y y y